La feria inmobiliaria más grande del Perú vuelve. Y nosotros estamos listos. Del 17 al 20 de marzo. Estaremos en la explanada Holguín, detrás de Tioca y Plaza, frente a la Universidad de Lima. Protocolos de seguridad. Nos cuidamos y te cuidamos. Todos nuestros proyectos tienen las ofertas más espectaculares. Si separas tu depa nuevo en feria, te puedes llevar un auto nuevo. Feria Nexo Inmobiliario. Gracias por ver el video.